Fabricados íntegramente a la ciudad de Paraná, los productos de Pular permiten la automatización en el mantenimiento de piletas. Jonathan Gupsbun, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos y socio fundador de la empresa, detalla el funcionamiento de este innovador dispositivo. Esto es el equipo de Pular, el equipo se llama Cineclore, y lo que sucede sería así. Esta porción de tubería se acopla a la tubería de recirculación de agua de la pileta, como decía, en la pileta no se ve nada, y en esta celda que ustedes pueden ver acá, se genera una reacción química a través de la cual se genera el cloro. A la pileta se le echa sal, sal común, de mesa, industrial, no importa la sal, en muy bajas concentraciones, al nivel de concentración de la sal que tiene la lágrima del ojo humano, o sea, súper bajo natural fisiológico, y esta reacción electroquímica disocia esa sal y obtiene el cloro. ¿Cómo se controla esa reacción química en esta celda? A través de este gabinete electrónico, a través del cual se automatiza todo lo que es la reacción y el mantenimiento de la pileta. O sea, el equipo decide encenderse, apagarse, generar reacción, decir si falta sal o no y mantener la pileta en condiciones. Esto se conozca en la casita de alimentación, de mantenimiento de la pileta, donde está el filtro, digamos. No importa cuál sea la pileta, el volumen de la pileta. Y yo estoy hoy acá porque la universidad es pública y gratuita. Porque yo pude ir de mi casa en Paraná a Oro Verde con un solo colectivo, tal vez sin gastar plata en fotocopias, y me abrieron las puertas y yo pude estudiar. Y a través de la universidad pública yo conseguí una beca del Ministerio de Educación que me permitió ir a ver cómo se trabaja afuera. La universidad pública te agarra, te acoge, te forma, te prepara y te enseña.